Música Una exposición de arte en el Museo de Coral Gables nos trae un pedacito de una ciudad hermana. Tres artistas se inspiraron en la ciudad de la antigua Guatemala y traen sus obras hasta nuestra ciudad. La verdad es una oportunidad muy grande para mí el venir acá a Coral Gables a traer todo este tipo de obras que yo hago y pues la verdad me siento muy satisfecho. La exposición lleva como nombre Arte Nuevo Ciudad Antigua, arte contemporáneo de la ciudad hermana La Antigua y estará abierta desde el 7 de septiembre hasta el 28 de octubre. En el museo pueden encontrar obras de estos tres artistas guatemaltecos, Víctor Arriola, Alfredo García Gil y M.A. Bello. La Antigua Guatemala es conocida por las montañas que la rodean, su herencia española y el estilo de su arquitectura, algo que le asemeja mucho a nuestra ciudad. Coral Gables es una ciudad colonial también que tiene mucho pasado similar al nuestro y pues en esta ocasión me siento muy contento de haber sido invitado a participar acá para representar a Antigua Guatemala, que es una de nuestras terceras ciudades allá en Guatemala y pues que tiene cierta similitud colonial también. Las pinturas de Arriola captan los paisajes, colores y la arquitectura que identifican a la antigua. Las pinturas de García Gil reflejan la dinámica social que viven los guatemaltecos diariamente con un toque de humor, mientras que las fotografías de Bello captan los diferentes colores en las capas de pinturas de las fachadas de casas y edificios por toda la ciudad guatemalteca. Aparte de la recepción de inauguración, el museo también organizó un evento donde los asistentes pudieron degustar rones guatemaltecos y aprender más acerca de ellos. También el 13 de octubre, esta exhibición será parte del Día de la Familia de Coral Gables. Durante este día, el museo tendrá una presentación con bailes tradicionales guatemaltecos y artesanías. Para más información, llame al Museo de Coral Gables al 305-603-8067. Para que pasa Coral Gables, yo soy Verónica Fernández.